Hola, muy buenas. Ser presidente del Senado tiene que ser muy, 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 muy agotador. ¿Qué si ve al Senado? ¿Qué si sal del Senado? ¿Qué si ve a casa después de estar en el Senado? ¿Qué si ve de casa al Senado? ¿Qué si estás en el Senado y tienes que salir a lo mejor a cambiarlo del coche, del aparcamiento, de la papeleta esa? ¿Qué si vas a tomar café en el Senado o fuera del Senado? Agotador. Debe ser tan agotador que es el motivo por el cual el presidente del Senado, precisamente Pío García Escudero, lleva dos meses prácticamente sin convocar la mesa del Senado, precisamente, que es una mesa que se convoca en el Senado. Bueno, pues a consecuencia de esto, de que no haya convocado la mesa del Senado, que se suele reunir normalmente una vez a la semana, el que lleve dos meses sin convocarla, significa que hay casi 7.000 preguntas que los senadores de la oposición han hecho al Ejecutivo y que no han sido tramitadas. Y digo yo, ¿y qué interés tiene el Pío García Escudero, presidente del Senado, a la sazón para tener esas preguntas bloqueadas? ¿Será que se haya pasado porque tienen la cabeza en otro lado? Además, ¿qué más le da? Si los miembros del PP sean del Ejecutivo o no, ya nos tienen acostumbrados a que cuando un juez o alguien les hace una pregunta que no les viene bien, con decir que no se acuerdan, ya lo han solucionado todo. No me lo explico, de verdad. Bueno, también solamente se ha reunido una vez desde hace dos meses la Diputación Permanente del Senado. Y además ha servido solamente para, gracias a la mayoría que tiene el Partido Popular, ha servido para denegar la convocatoria de un pleno extraordinario. O sea, esto es lo que se llama, esto es lo que se llama calidad democrática. ¿Esto es calidad democrática? Sí, señor. Toma ya. Bueno, vamos a tener aquí el testimonio de un senador que quiere permanecer en el economato, pero que quiere aportarnos su testimonio. Hola, muy buenas. ¿Qué es lo que usted quiere aportar? Pues quisiera decir como descargo que los senadores, a pesar de lo que pueda parecer, somos muy necesarios porque... 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 bueno, que ahora mismo me están llamando para ir a... ¿Hola? Sí, que me están llamando. Que tengo que colgar. Adiós. Bueno, pues nada, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por su intervención y a mí ya no me queda nada más que decir adiós, pero para ello me quiero despedir. Y también quiero aprovechar este vídeo para lanzar un mensaje a Pep Guardiola. Pep, si en algún momento se te ha pasado por la cabeza ficharme de cara a la siguiente, a la próxima temporada, ya te puedes dar prisa porque han empezado a llegarme a mis oídos rumores de que me van a llamar, me van a hacer una oferta del club de veteranos de aquí al lado de las matas y la verdad es que me viene mucho más a mano. O sea que date prisa si realmente estás interesado en contar conmigo.